Yo no sé cómo empezó, solo sé que sucedió Fue tal vez sin darme cuenta, no podía ver la luz hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti, a veces me parece que es toda una locura Como un sueño sin sentido Mientras estás lejos, yo espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser, porque pude comprender que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón que no te olvida Ahora tengo una razón para existir para ti Y puedo ser feliz Porque ahora sé que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón que no te olvida Porque tengo una ilusión para compartir Puedo decir, lo que siento es de verdad Hoy veo el sol brillar Y en mi mente tu recuerdo Está creciendo cada día Para que puedas volver A encontrarte en mi camino Y seré el centro de mi vida Y seré el centro de mi vida Quizás si te propongo Una mágica aventura De estar juntos para siempre Y seré el centro de mi vida Y serás quien espera En cada atardecer Y una estrella descubrir Y te pueda repetir Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón que no te olvida Ahora tengo una razón para existir para ti Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor de mi vida Tú eres el amor Tú eres el amor de mi vida Te lo dice mi corazón que no te olvida Ahora tengo una razón para existir y para vivir Te puedo hacer feliz Porque ahora sé que eres el amor de mi vida